Proyecto interinstitucional solidario de intercambio e integración. El patrimonio nos une y nos da identidad. En el año 2017 se realizó la primera experiencia de intercambio entre el Colegio PS49, Nuestra Señora del Rosario, del Departamento de Godoy Cruz, y la Escuela 4032, Nuestra Señora de las Nieves, de la localidad de Uspallata, Departamento de las Heras. En esa oportunidad participaron alumnos de primer año de ambas instituciones y se desarrollaron saberes relacionados con el patrimonio urbano, natural y mundial. Dando posibilidad de conocer la zona urbana a los alumnos de Uspallata, quienes pertenecen a un contexto rural, y viceversa, los alumnos de Godoy Cruz visitaron la zona rural. La albahaca viene bajando desde cero. Conociendo el sitio Ranchillos, perteneciente al sistema vial andino Capacñán, declarado por UNESCO Patrimonio Mundial. Acompañados y guiados por integrantes de la comunidad huarpe de Uspallata, Guaitamari. Finalizando la jornada con actividades recreativas, fortaleciendo valores y la integración cultural. En la actividad realizada en el mes de octubre, los alumnos y nacionales, presentes, manifestan interés por continuar con este tipo de actividades y demuestran motivación para implementar la segunda etapa del proyecto. Necesitamos dos chicos, uno de la Escuela Nuestra Señora de las Nieves y uno de la Escuela Nuestra Señora de Rosario. Ya acá, uno y uno. ¿Qué han sentido hoy día? ¿Cómo han vivido hoy día? No es nada de patrimonio, nada de esto lo dejamos. ¿Qué es lo que han vivenciado en estos dos encuentros que hemos estado haciendo? Bueno, yo creo que es muy lindo este tipo de actividades porque nos permiten integrar a personas que viven otra realidad. Y bueno, es bueno divertirse y estas actividades aprendemos y también son recreativas, son redes creativas. Y bueno, gracias porque pegamos todo re buena onda y ojalá que nos volvamos a ver otra vez. A raíz de los excelentes resultados logrados por los estudiantes y los docentes y gracias al acompañamiento de las familias, en cada etapa del proyecto, se decide continuar en el ciclo lectivo 2018 con el intercambio entre ambos colegios. Luego de la evaluación correspondiente, los docentes responsables proponen agregar un día más de intercambio con nuevas actividades, articular saberes de diferentes áreas curriculares y realizar, además, una acción solidaria entre ambas instituciones. Esto apunta a sensibilizar a los estudiantes sobre problemáticas provinciales relacionadas con la cultura y el patrimonio de Mendoza y el desarrollar valores que apunten a la formación integral de los alumnos. De esta manera, se les posibilita a los estudiantes no solo conocer el patrimonio local y urbano, sino también descubrir nuestro patrimonio histórico y natural. Y la relación que éste tiene con la identidad de nuestros pueblos. Es importante destacar que la Escuela del Distrito de Uspallata es integrante de la Red PEA, Red del Plan de Escuelas Asociadas a Unesco. Por este motivo, y conscientes de la problemática actual del uso del agua, se acuerda trabajar entre ambas escuelas dicho recurso, ya que es una de las preocupaciones de Naciones Unidas. Se acuerda como eje central del trabajo del proyecto, el agua, ya que analizando la situación hídrica de nuestra provincia, aparece la zona del departamento de La Valle como una de las áreas más vulnerables del territorio, debido a que el uso del agua en el oasis norte ha afectado a la zona, transformándola en un desierto. Es por esto que los alumnos estudiarán la problemática y propondrán diferentes alternativas de resolución. Como primera acción concreta, los estudiantes de ambas escuelas generarán una campaña de difusión y concientización en sus comunidades, relatando las consecuencias de la falta de agua por el uso inadecuado de este recurso tan preciado para nuestra provincia y para el mundo en general. A partir de dicha problemática, se apunta a lograr que los alumnos tomen conciencia de las características del lugar que habitan y a través de diferentes líneas de acción que se plantean en el proyecto, fomentar el cuidado, la conservación y la protección del agua. Como ciudadanos responsables en el uso de dicho recurso. Dice, ¿Quién soy? Soy aquel que observa a través del espejo. Soy una pieza de alfarería, única e irrepetible, con el único objetivo de conservar aquello que no puedo cambiar, a mí mismo. A veces soy tan sensible como el vidrio y otras veces esta sensibilidad se convierte en tenacidad. Y nosotros hicimos una tipo poesía representando a todos los que nos pidieron, que es nuestra inteligencia, viene de herencia, al igual que los huarpes al hacer las acequias. Esta amistad no se rompe ni con un mortero de piedra y la solidaridad es responsabilidad de nuestra amistad. Elegimos unión en la bandera porque estamos unidos en este proyecto por el compañerismo y solidaridad que vamos a tener con los chicos de la Valle. Y de quienes somos, somos los encargados de cuidar el patrimonio cultural y material que se nos transmitió. Paralelamente se solicitarán donaciones de agua envasada para colaborar con la comunidad de Lagunas del Rosario. Lugar que los alumnos visitarán como parte de las actividades del proyecto a fin de reconocer el patrimonio cultural y el edificio del monumento nacional y provincial de la Capilla del Rosario. Lugar que los alumnos visitarán como parte de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. Lugar que los alumnos visitarán como parte de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. Lugar que los alumnos visitarán como parte de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. Lugar que los alumnos visitarán como parte de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. Lugar que los alumnos visitarán como parte de las Kilograma de la Valle 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 de la Valle. Espero que se genere en esto una nueva amistad entre todos, Laguna, Uruguayata y Guadalcruz. Son tres departamentos. Realmente les agradezco muchísimo que hayan elegido nuestra escuela del secano Lavallino, porque no somos la única escuela albergue. Existen en el secano Lavallino otras escuelas albergues como es San José, que queda 25 kilómetros antes que nosotros, y San Miguel que queda un poquito más lejos que nosotros, pero todas dependemos del secano Lavallino. Entonces desde ya les agradezco, tanto como directora y mis docentes, no docentes, mis alumnos, les agradezco de corazón que nos hayan elegido a nosotros como institución. Desde ya muchas gracias. Un nuevo ancestral y su planicia al cielo cobijaron un paisaje inalcanzable. Así vemos como además de la enseñanza y aprendizaje de saberes propios de espacios curriculares, como ciencias naturales, historia, geografía, tecnología, lengua y educación física, también se desarrollan capacidades y valores transversales, como aprender a aprender, comunicación, trabajo cooperativo, compromiso, responsabilidad, resolución de problemas y pensamiento crítico. Es importante destacar que el título de este proyecto, Interinstitucional Solidario de Intercambio e Integración, apunta a incluir a cinco alumnos de la Escuela de Uspallata con diferentes capacidades, que se encuentran integrados en la misma. Es por ello que además se integran las familias de estos jóvenes a través de la participación activa en la educación de sus hijos y acompañando en cada una de las actividades que realicen, porque estamos convencidos que la integración y la solidaridad forma ciudadanos libres, responsables y conscientes del mundo en el que viven. La suave brisa me acerca Los ecos de tus negras alas De tus negras alas En cada aletía El sonido ronco de una voz mayor Vibra resuelta Vibra resuelta Vibra resuelta Vuelo de cóndor, luna, luz y sol Potuar, potuar, potuar Vuelo de cóndor, luna, luz y sol Vuelo de cóndor, luna, luz y sol Evuelo de cóndor, luna, luz y sol Vuelo de cóndor, luna, luz y sol Música Música